Hoy vamos a explicarles cómo hacer un envío de trabajos al laboratorio. Vamos a la opción óptica, ingresamos al módulo donde dice logística, envíos al laboratorio y le daremos crear nuevo envío. En este caso, como acabo de hacer una muestra de que envié un trabajo, si yo le doy aquí en crear nuevo, me va a parecer que no se ha detectado el nombre de la última persona la cual envió los trabajos. Lo cual ustedes lo que deben de hacer es ingresar aquí. Y en este caso, como fui yo quien fui la última en enviar trabajos, coloco mi debido nombre en ambas opciones y le damos guardar. Y ahora sí nuevamente le damos crear nuevo y vamos a enviar un trabajo. Entonces en este caso, como vamos a enviar este trabajo de esta manera, a ustedes no les va a parecer, siempre deben de fijarse en el número de orden. Ustedes tienen su canasta de trabajos, envían los trabajos que estén con el número de orden. Entonces, en este caso yo tengo este trabajo. Entonces lo que hago es eliminar los otros trabajos. Y voy a colocar acá en observación, envío trabajo. 9.73 es una prueba. Y automáticamente nos va a aparecer. Se envió el trabajo y es una prueba. Cuando ya los trabajos son recibidos en laboratorio, siempre nos va a aparecer el estado de que está recibido. En este caso, esos trabajos nunca van a aparecer recibidos porque son pruebas. Entonces de esta manera es la vida forma en la cual se envían los trabajos al laboratorio.